Los rebeldes libios esperan culminar el asalto a Sirte en 48 horas. El Consejo Nacional de Transición asegura tener bajo control más de la mitad de la ciudad natal del coronel Gaddafi, uno de los últimos focos de resistencia. La toma de Sirte se ha alargado más de lo que se esperaba. Miles de habitantes han huido y los que quedan denuncian las víctimas civiles que está provocando el asedio a la ciudad. La Cruz Roja ha comenzado a llegar a las afueras de la localidad para intentar paliar las dificultades a las que se enfrentan los desplazados. El actor Sean Penn, comprometido con diversas causas, está en Trípoli apoyando la revolución. Este jueves decía admirar el coraje de los libios, la valentía de decir «queremos libertad». Es extraordinario, han pagado un enorme precio, pero creo que no pueden hacer otra cosa que seguir adelante. También este miércoles en Trípoli se ha celebrado la ceremonia de graduación de la milicia Souk al-Yumah. Pese al ambiente festivo, crece la preocupación por las rivalidades entre las diferentes facciones rebeldes de cara al proceso de transición. ¡Gracias!